A dos años de protestas antiguernamentales en Nicaragua, la represión aumenta contra un pueblo desarmado, dijo el activista político Martín Buitrago. Bueno, esta situación es cada día más crítica para todos nosotros los nicaragüenses, los que estamos en contra de esta dictadura. La represión siempre hemos dicho que no va a parar. Cada día el dictador se pone más represivo, cada vez que va tomando sanciones, que vienen sanciones en su contra, la represión aumenta en contra de un pueblo desarmado, de un pueblo que lo único que hemos hecho es protestar cívicamente nuestros derechos ciudadanos. Y pues es una lástima que esto se siga dando en el pleno siglo XXI. Miramos que los medios de comunicación siempre siguen cerrados, siguen asediados, las personas que salieron libres, los presos políticos nunca han sido liberados, nunca esa amnistía nunca sirvió porque siempre los siguen perseguiendo, siempre tienen que ir a firmar, no hay ninguna liberación de presos políticos, siguen siempre secuestrados en las cárceles de esta dictadura. Martín Buitrago, coordinador nacional del movimiento Frente Unido Democrático, mencionó los aspectos positivos que ha dejado la insurrección cívica de abril del 2018. Bueno, perdimos el miedo, salimos a las calles, las calles son del pueblo, perdimos el miedo, ¿verdad? Nos enfrentamos contra una de las dictaduras más oprobiosas del siglo XXI, ¿verdad? Ustedes vieron, el pueblo vio, las agencias internacionales son testigos, los organismos internacionales, de cómo reprimieron al pueblo con armas de guerra, con Dragunov, ACA y todo, y el pueblo desarmado en las calles nada más. Y nosotros exigimos a la comunidad internacional, le dé más sanciones a esta dictadura, porque sigue reprimiendo al pueblo de Nicaragua.